Voy a dar algunos datos. Tenéis que saber que el campeonato empieza el día 11 de agosto, con el campeonato aquí, en el Hotel Aníba, en la modalidad individual absoluta y femenino, del 11 al 18 de agosto. Luego, el 19 de agosto, se traslada, como ha dicho el alcalde de Mejiba, al Hotel Palacio, en la modalidad individual absoluta de ajedrez relámpago. Vuelve a Linares el día 20 de agosto, con la modalidad absoluta de ajedrez rápida. Ya pasamos a los torneos por equipo, del 22 al 27 de agosto, también en Linares, en el Hotel Aníba, en la modalidad de clubes de segunda división. Y, en modalidad de división de honor, volverá el campeonato a nuestra ciudad, del 17 al 23 ya de septiembre. Ya solo me queda agradeceros. Agradecer, como no, a Ramón, al director gerente de la Federación Española, por la apuesta, una vez más, por esta ciudad, por Linares. Muchísimas gracias, Ramón. Agradecer, como no, el apoyo incondicional por el deporte linarense a la diputación de Jaén. Con estos 100.000 euros de patrocinio a este campeonato se demuestra que se apuesta por todos los deportes que hay en la ciudad y la gran oferta deportiva que tenemos. De verdad, gracias por ese apoyo tan grande que se le da a la ciudad. Hacer partícipe a la ciudad de Mejiba en un torneo parece que ha sido todo un acierto. Y también agradecer la presencia tanto de nuestra concejala delegada Isabel Bausá, nuestra concejala de deporte, y, como no, Alfonso Vilcha, el director técnico de los campeonatos de aquí, de la provincia, también la presencia en esta presentación. Buenos días de la bienvenida y gracias por asistir a esta rueda de prensa para presentar lo que va a ser el Campeonato de España en su edición del año 2022, que se va a desarrollar, como saben, en nuestra provincia, en primer lugar en Linares, como sede principal, y en Mejibar entre los días 11 de agosto y 23 de septiembre, como a continuación vamos a detallar. Un festival que vuelva a ser un acierto un ejemplo de colaboración entre la Federación Española de Ajedrez y las administraciones públicas. Y me refiero a los ayuntamientos de Linares, de Menjibar y la Diputación Provincial de Jaén que unen sus esfuerzos para albergar estos campeonatos de España en sus diferentes modalidades. Por tanto, muchas gracias, Javier, alcalde de Linares, también a Ramón Padullés, en representación de la Federación Española de Ajedrez y en representación del Ayuntamiento de Andújar, a su alcalde, a Juan Bravo y a su concejal de deporte, a María José López Medina, y, cómo no, a todos aquellos patrocinadores, y en especial al Hotel Aníbal de Linares y al Palacio de Menjibar. Un festival con el que nuevamente vamos a situar a la provincia de Jaén y a Linares en particular como el epicentro del ajedrez nacional. Como bien saben, esta ciudad, Linares, ha estado muy ligada a este deporte desde hace muchísimo tiempo, en concreto desde el año 1978, cuando se celebró la primera edición gracias a la iniciativa y organización de Luis Renteros. Todos recordamos el torneo internacional linarense y los míticos enfrentamientos que depararon Carparos, Caspó, Ivanchú, Grichú o Topaló, entre otros, hasta tal punto que esta competición llegó a ser calificada como el Wimbledon de ajedrez. Citas que sin duda dejaron huella y generaron una afición y pasión por el ajedrez en nuestra provincia, que al día de hoy sigue estando vigente. Razones, por tanto, más que suficientes para volver a patrocinar un año más este festival de ajedrez desde el área de deportes de Diputación Provincial de Jaén. Por tanto, volvemos a hacernos cargo de buena parte del presupuesto al destinar 100.000 euros para que este evento recale en una tierra que entiende y vive el ajedrez como pocas. Como bien saben, desde la federación, a cuyo representante quiero volver a darle las gracias por, una vez más, contar con la provincia jiennense como sede de esta importante cita ajedrecística. No ha sido, por tanto, la primera vez y estoy seguro de que no será la última. Llevamos siendo escenario de este evento desde el año 2013 de forma ininterrumpida, haciendo honor a esa condición que apuntaba con anterioridad de tierra de ajedrez por antonomasia. Así pues, serán cinco los torneos en los que se prevé que participen los mejores ajedrecistas. El Campeonato de España individual absoluto y femenino, el Campeonato de España individual absoluto de ajedrez relámpago, el Campeonato de España individual absoluto de ajedrez rápido, así como los Campeonatos de España por equipos de clubes de segunda división y de división de honor. Y, por último, fuera de competición, los integrantes de la selección española femenina nos acompañarán en el Hospital de Santiago de Úbeda, que será el día 26 de septiembre, con actividades centradas en charlas y diferentes partidas simultáneas. La concentración de todos estos Campeonatos de España en poco más de un mes, y en un mismo ámbito geográfico van a contribuir sin duda a que este festival tenga una mayor repercusión, tanto desde el punto de vista mediático, ya que las partidas se van a transmitir por internet y son muchos los medios deportivos nacionales e internacionales que se han acreditado para seguir estos Campeonatos, como desde el punto de vista de retorno económico para las distintas sedes. De hecho, se espera un impacto económico importante, pues se estima un alcance en torno al millar de personas entre organización, participantes y acompañantes. Se trata, por tanto, de un evento deportivo de máximo nivel, una de las grandes citas deportivas de cuantas se celebran en nuestro país a lo largo del año y que es fruto del trabajo que venimos realizando desde la Diputación Provincial de Jaén para atraer eventos de primera categoría, como lo son también la Vuelta Ciclista a España, la Andalucía Bairrey, la clásica Jaén paraíso interior, eso en materia ciclística, pero también hay otros deportes, como ejemplo los internacionales de atletismo, que celebramos en Andújar, o otra serie de eventos y actividades que se han incrementado notablemente desde que hemos construido el Olivo Arena. Me refiero, por ejemplo, pues a la final de la Copa de Reyes de España, de Fútbol Sala, o al Europeo Su-19, que en el mes de septiembre vamos a poder disfrutar, o en baloncesto la clasificación para el Mundial con el Partido de España-Georgia, o próximamente la selección española de balonmano, que nos va a visitar. Es lo que tiene entender el deporte como una inversión, como algo más que un mero resultado deportivo, un instrumento que genera economía a nivel local y promociona el territorio. Yo soy gerente y director técnico de la Federación y, antes que nada, quería agradecer su presencia y agradecer, como ya se ha dicho, el apoyo continuado desde hace nueve años de la Diputación de Jaén, que nos permite venir a la provincia de Jaén aportando los campeonatos de España más importantes, con una participación que el año pasado ya fue récord, el 20, por supuesto, no pudo ser, aunque con el apoyo tanto del Ayuntamiento como de la Diputación se pudo mantener todos los campeonatos durante la pandemia. No hemos dejado de hacer ni un solo campeonato de España con las debidas protecciones y este año ya consideramos el tema superado y esperamos poder volver a batir algunos récords. Empezaremos con el campeonato más importante de todos a nivel individual, que es el campeonato absoluto, el día 11. Luego vienen los campeonatos de rápidas y relámpago. Luego el campeonato con más participación en número de jugadores, que es el de segunda división. Y terminaremos con el campeonato más importante de España a nivel de equipos, que es el de división de honor, que acabará el 23 de septiembre. El número de personas, pues sí, calculamos que en mínimo entre todos los campeonatos se van a juntar mil personas, lo cual, pues, aparte del tema deportivo, como bien ha dicho Ángel, también el tema económico y el tema de retorno a las poblaciones donde se juegan estos campeonatos, pues, consideramos que también es muy importante. Este año, a nivel provincial, pues, vamos a Menjibar, que tiene uno de los clubes más importantes y más activos de Andalucía, cosa que estamos muy agradecidos a su alcalde por el apoyo mostrado y el marco que nos han facilitado, que es el Hotel Palacio, que nos parece un marco incomparable para jugar un torneo de un día, como es el Campeonato de España Relámpago, y también esperamos ahí, pues, volver a batir algún récord de participación en este tipo de campeonatos de un día. También quería mencionar en el tema mediático que la Federación Española, como saben, en estos campeonatos de España la retransmisión es por Internet a todo el mundo. Teníamos un acuerdo y tenemos con la plataforma Chess24, que es la más importante del mundo de habla hispana. Tenemos también un acuerdo con ChessBase, que es la plataforma más importante a nivel europeo y sobre todo en Alemania. Y acabamos de cerrar un acuerdo el mes pasado con Chess.com, que a nivel de habla inglesa y Estados Unidos es la plataforma más grande y más importante del mundo. Las tres plataformas estarán retransmitiendo el campeonato desde el absoluto hasta la división de honor, con lo cual esperamos unos impactos más o menos de visitas por campeonato de unas 50.000 personas en cada campeonato. Estas son cifras ya muy importantes y que tanto Linares como Menjíbar como Jaén en general, pues, mantenemos la repercusión mundial y el conocimiento que tiene todo el mundo del ajedrez de estas sedes, porque se va a multiplicar por muchísimo la audiencia, porque desde todos los países del mundo siguen tanto el campeonato absoluto y sobre todo el de división de honor, donde calculamos que van a venir de los 50 mejores jugadores del mundo, a lo mejor vienen 10, pero 50 grandes maestros de ajedrez van a estar presentes entre el campeonato absoluto y el campeonato de división de honor, cosa que da a estos campeonatos una importancia a nivel global, no solo a nivel de España. Bien, por mi parte, pues, nada más. Agradecerles de nuevo a todos su presencia, agradecer a los ayuntamientos aquí presentes y a la Diputación su colaboración y la confianza que nos renuevan año tras año y quedamos a su disposición. Muchas gracias.